Entre las muchas cosas que nos enseña el capítulo cuarto del Evangelio según San Marcos, yo creo que hoy tenemos algo bien concreto. La diferencia entre Jesús dormido y Jesús despierto. Observemos que cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, apresados por el terror, ellos tenían a Jesús, pero tenían a Jesús dormido. Una vez que Jesús está despierto, la tormenta cesa, la calma vuelve, la luz llega a los corazones. O sea que hay una gran diferencia entre tener a Jesús dormido y tener a Jesús despierto. Podemos aplicar este texto a nuestra vida con toda seguridad. Creo que hay muchas personas que quieren tener a Jesús, pero tenerlo dormido. Y tener a Jesús dormido es tenerlo en la vida, pero que solo respire, que no estorbe, que no hable, que no se meta con lo que yo estoy haciendo, que no interfiera con mis planes. Eso es tener a Jesús dormido. El Jesús despierto es el Jesús que sana y que salva. Es el Jesús que libera, es el Jesús que también me exhorta, me enseña. Y por qué no utilizar la palabra, me regaña. El mismo Jesús despierto, que con su palabra aplacó la soberbia del oleaje, con esa misma boca y con esa misma fuerza, regañó a los discípulos, llamándolos gente de poca fe. O sea que hoy tenemos que tomar una decisión. Queremos un Jesús dormido, que no se mete con nosotros, pero que de tal manera está amarrado, que no nos salva. O queremos un Jesús despierto, que sí nos salva, pero al precio de también salvarnos de nuestra ignorancia, rescatarnos de nuestro orgullo, y para ello, con plena capacidad de regañarnos, corregirnos y mostrarnos nuestros errores. ¿Qué quieres? ¿Quieres un Jesús decorativo solamente? ¿Quieres un Jesús que se queda pegado simplemente como imagen a una pared, como imagen en una iglesia, como recuerdo de tu infancia, como texto allá en una biblioteca? ¿O quieres un Jesús que entra en las tormentas de tu vida, un Jesús que detiene lo que te hace daño, pero que también se mete contigo? ¿Quieres que Jesús de verdad examine tus sueños, examine tus amistades, examine tus sentimientos, examine tu pasado? ¿Quieres de verdad que Él sea el capitán de tu barca o lo quieres como pasajero? Porque el Jesús dormido, por supuesto, sólo puede ser un pasajero. Va ahí. Pero, en realidad, tú sigues gobernando tu vida. En cambio, el Jesús despierto es el Jesús que toma el mando de la situación. ¿Quieres a Jesús como pasajero o quieres a Jesús como capitán de tu barca? ¿Quieres a Jesús bien dormido o quieres a Jesús bien despierto?